No importa lo lejos que te encuentres tú ¡Hey! 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 Quiero llegar aquí Giro al cielo para ver dónde estás Y pienso que tal vez Tú y yo lo mismo podemos ver Y sentir bien lo alcanzará En mi corazón lo guardo siempre y en el futuro Haz de progresar El sueño será una realidad Y ahora la distancia que nos queda preparará Y la inocencia nos da La fuerza que nos unirá Y el sufrirá Y el sufrirá Y el sufrirá Gracias por ver el video.